¡Todo es a bailar! ¡Con los reyes de la salsa y cumbia! La música está sonando, es hora de ir a bailar La máquina está tocando, mejor no podía estar Las chicas bien arregladas, con elegancia y con porte Esperan entusiasmadas, las da que a bailar un hombre Pero ¿qué pasa aquí? Los hombres no quieren bailar ¿Qué les pasa a los muchachos? Que chicas no quieren ya Que bailen, mujer con mujer Que gocen, que lo muevan bien Los hombres no quieren bailar Se pierden Este meneo de cadera El movimiento de pechito El juntar el ombliguito Con las manos arriba Y tomar de la sutura A una chica bonita Que esté bien apretadita Y que lo sepa melear Y órale coneja mix Ahí se va un saludo Pero saca a bailar una chamaca pues Allá, allá en Chicago Vamos, vamos Que siga y siga la fiesta Cerveza sin más cerveza Y mientras los chavos beben Se divierten las bellezas Pero ¿qué pasa aquí? Los hombres no quieren bailar ¿Qué les pasa a los muchachos? Que chicas no quieren ya Que bailen, mujer con mujer Que gocen, que lo muevan bien Los hombres no quieren bailar Se pierden Este meneo de cadera El movimiento de pechito El juntar el ombliguito Con las manos arriba Y tomar de la cintura Una chica bonita Que esté bien apretadita Y que lo sepa melear Y que lo menea con sabor Y al ritmo De la supermáquina musical ¡Ey! ¡Ela lo negra! ¡Ela lo negra! ¡Eso que siga el sabor! ¡Con la máquina! ¡Musica! ¡Gracias!